y el presidente de la república. Y habíamos quedado en tratar ahora el tema de la candidatura de Nadine, pero a David se le quedaron dos preguntas que tienen que ver con todo este tema de la situación económica y de la supuesta inestabilidad. Hay un tema que preocupa no solamente a los empresarios hace años, sino que en paralelo preocupa de repente a las zonas más pobres del país, que son las zonas rurales, y está vinculado al tema de la ley de consulta previa. Se dio la ley y sin embargo se viene postergando ya por un tiempo que genera incertidumbre el decreto que ordena el proceso, pero también la lista de comunidades que finalmente se van a incluir. Y en medio de toda esta incertidumbre ha aparecido, en el caso Cañaris en particular, una discrepancia abierta entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente sobre si a esa comunidad le corresponde o no la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas dice que no, porque ya no sale esa base de datos, y el Ministerio del Ambiente dice que sí, porque hay un 50% de población que ha hecho adelante. En general, más allá de esta discrepancia dentro del gabinete, ¿cuál es su posición respecto a qué comunidades deben ser consideradas dentro de la consulta previa y cuándo se va a conocer finalmente esta base de datos? Bueno, mira, lo que tenemos acá es un tema que si bien nos realza a nivel mundial que es el primer país que está atendiendo esta norma que viene de la Organización Internacional del Trabajo, el tema es que el espíritu de la norma es darle la voz a estas comunidades que no tienen voz, no tienen cómo hacer llegar su voz a las instancias de poder. Ahora, hoy día, pocas comunidades no tienen una autoría como es un alcalde, un teniente alcalde, y por ahí tienen una cadena de llegar hasta el gobierno regional o al presidente de la república. Más aún con los medios hoy día de comunicación, etc., como para que suceda un abuso como había en el siglo XX o en el siglo XIX. Aún así, nosotros hemos dado la ley porque creemos que todavía hay comunidades vulnerables. Pero donde han habido algunos problemas es en definir qué comunidades son nativas y cuáles no. Porque aquí, con tanta informalidad, todo el mundo quiere ser consultado porque eso les puede dar cierto poder de negociación. A pesar de que la ley establece, igual que los requerimientos de la OIT, establecen que la consulta no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. O sea, si yo quiero invertir en una localidad y la comunidad me dice que no, pues las autoridades de gobierno pueden decir que sí y va la inversión, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de coberturar a estas comunidades esos factores que le pueden afectar esa inversión. en el tema de agua, en el tema de pastos para su ganado, etc. Entonces, nosotros tenemos que asegurar la calidad de vida de esas comunidades, que nos parece perfecto. ¿Cuándo se va a conocer esa base, esa lista de comunidades? Acá hay dos temas. Uno es que hay una comunidad que está litigando con ambiente y por lo tanto está en un proceso judicial y por lo tanto eso no se puede publicar hasta que no se resuelva esto. Pero además, lo que está habiendo ahora es un proceso de revisión de comunidades. No se trata de publicar hoy día y que mañana tengas medio Perú con comunidades. Primero, en la costa, básicamente no hay comunidades nativas. Por el proceso de migración a la costa, donde está el 60% de la población, ¿qué comunidad nativa tienes? Por ejemplo, Chilca. Chilca no es una comunidad nativa. Ahí encuentras de todas partes del país. En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias, producto de la reforma agraria, etc. Más que todo, comunidades nativas se dan en las zonas de selva con estas poblaciones que muchas veces o antiguamente se llamaban no contactados. Pero hoy día, con la infraestructura, la modernidad, estamos tratando de articular a todas las comunidades. Pregunta final, antes de pasar al tema, porque Nicolás se me está haciendo... está pidiendo el tiempo. Solamente para cerrar un tema que ha sido rumor desde ayer. ¿El ministro Castilla ha renunciado al gabinete a raíz del tema Petro Perú y Repsol? Y ya lo nombré nuevamente. No, no ha renunciado. No ha renunciado. ¿Por ningún motivo? No, hasta la... Ese es el tema que a veces... Por eso tampoco uno no está cada rato dando entrevistas, porque para contestar rumores, acá en Lima es todo una... Pero lo que no es un rumor... Un conjunto de rumores, ¿no? Lo que no es un rumor es el tema de la candidatura de su esposa, de la Inheredia. Es decir, ella no es una candidata formalmente, pero en todas las encuestas figuras es más. Yo me imagino que para usted va a ser un dolor de cabeza. En la encuesta publicada el día de hoy en la República le gana a todos si las elecciones fueran hoy día. Pero eso hace legítimo preguntar, ¿ustedes están contemplando que Nadine Heredia sea candidata? Nosotros no estamos contemplando ese escenario. Nosotros estamos preocupados en desarrollar el país, en construir el país. Yo creo que Nadine y yo somos un matrimonio como todos, en el cual nos ayudamos, ¿no? Trabajamos en equipo. Ella... Y más cuando hay hijos de por medio, trabajamos en equipo, ¿no? Ella es cofundadora del partido, ha participado en las campañas electorales, ¿no? Y ella ya tenía un nombre propio, una ejecutoria propia, antes de que yo llegue a la presidencia. Ella es mi compañera, pero no co-gobierna, ni la han elegido para ser presidenta. El presidente soy yo, pero es una activista de las políticas sociales que viene llevando a cabo el gobierno. Por eso, ella participa, asiste a los eventos donde normalmente puede fortalecer las políticas que venimos llevando al gobierno. Pero eso es lo que está haciendo. ¿Usted qué juicio le produce las críticas que hay contra Nadine Heredia que pidan que incluso se investigue sus gastos y que hay una especie de lupa sobre cada movimiento que da ella? Es decir, ¿hasta dónde la crítica es justa y hasta dónde tiene que ver con este bendito tema de si va a ser candidato o no? Yo creo que el tema de fondo es el miedo que despierta en candidatos adelantados al 2016 una situación que se plasma en encuestas que se dan a nivel nacional y que se viene dando de manera... ¿Usted cree que, por ejemplo, a Alan García le tiene miedo a Nadine Heredia? Yo no voy a personificar, no quiero atacar a nadie, como jefe de Estado yo no me voy a referir a ninguna persona. En lo posible voy a evitar eso porque el Estado está por encima de las luchas domésticas. Lo que yo creo que en el fondo es esto, ¿no? Un miedo a la alta o a la importante popularidad que tiene hoy día Nadine y que además esto ella ha venido construyendo su propia ejecutoria antes de que yo llegara a ser gobierno. En segundo lugar, ¿no? De que ese tema que han colocado es un tema del cual no pueden salir. Los que han metido ese tema en la agenda ahora necesitan que el gobierno les dé una manito. O que Nadine diga o que yo diga algo. Pero ustedes no lo dicen. Que sigan con su tema. Que me dejen trabajar. Que sigan ahí dándole yo... El problema de ellos es cómo salen de este problema. Ellos han tratado, han metido un tema y ahora no saben cómo salir del tema. Entonces, elucubran, gastan papel haciendo esto, gastan minutos de televisión... Pero hay una cosa que sí es verdad, pues, presidente. Dentro de tres años va a haber elecciones. Parece lejos. Ya Alan García se lanzó. Alejandro Toneo tiene expectativa de volver a ser presidente. PPK quiere ser presidente también. Hay mucha otra gente que tiene. César Acuña, etc. Entonces, y ustedes son una alianza, ¿no es cierto? Ustedes han trabajado, ¿no? De alguna manera una alianza, ¿no? Y la pregunta es, una posibilidad es Nadine Heredia como candidata. Otra posibilidad que sería complicado por todo el tema que, digamos, constitucionalmente... Hay algunos especialistas que dicen, sí, está facultada. Pero la ley dice que no, que prevalece. Pero la otra opción es una alianza. ¿Un candidato a Toledo presidente y, por ejemplo, Nadine Heredia presidente del Congreso? ¿Ustedes han hablado de esa posibilidad? ¿O Mario Vargas Llosa, candidato a la presidencia, Nadine Heredia presidenta del Congreso? Para nada. Nosotros lo que estamos haciendo, voy a repetirte, no estamos trabajando ese escenario ahorita para nada. Estamos... Si tú supieras los problemas que estamos resolviendo, si tú me vieras un día en mi oficina, ¿cómo trabajamos? ¿Y cómo le exijo a los ministros que trabajen? Mañana voy a estar en el Cusco. Y así estamos viajando. Bueno, ¿tú crees que yo voy a tener tiempo para ver ese tema? ¿No? Ahorita, para nosotros es importante que después de un escenario en el cual dijeron de todo, Emi, ¿no? Me dijeron de todo. Hemos logrado contra viento y marea, gracias a la persistencia en una idea, llegar a la presidencia de la República en un mar de tantas desconfianzas, donde se cayó la bolsa de valores el primer día. ¿Tú crees que vamos a estar dedicándonos a esto? ¿O a hacer un buen gobierno? Lo que estamos construyendo hoy día es un buen gobierno para que vea el pueblo, ¿no? Cómo se puede trabajar realmente, cómo puede haber eficiencia en un gobierno. Pero, presidente, esto nos lleva también directamente al tema de que esto de la candidatura de Nadine y el que ustedes no digan no, definitivamente, sino que lo dejen ahí en el aire para hacer sufrir a... ¿No? Que sufren. A sus opositores. También provoca cierto malestar en los aliados, en algunos por interés, porque si Nadine es candidata, Alejandro Toledo, por lo menos lo que dicen las encuestas, no tiene ninguna oportunidad, pero le molesta también a Mario Vargas Llosa, que no tiene pretensiones de ser candidato. Le parecería un error a Mario Vargas Llosa. Y eso me lleva a la pregunta de la semana, ¿no? Que ha estado rondando alrededor de Mario Vargas Llosa. Eso no es garante, ¿no? Como dijo Freddy Otaro, la que no es ningún... Como dijo, no es garante de nada, ¿no? Dijo David. No, yo creo que Mario Vargas Llosa, al cual le tengo un inmenso respeto, es un actor político importante y que ha hecho, ha dado un apoyo político a la candidatura a partir de la segunda vuelta. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que seguir lo que dice Mario, ¿no? Porque el pueblo no lo ha elegido a él, el pueblo me ha elegido a mí. Y yo acepto las críticas, los cuestionamientos de todos, inclusive y con mayor razón la de Mario Vargas Llosa, pero las responsabilidades las tomo yo, ¿no? Y yo no me voy a dejar llevar por determinadas críticas, etc. Yo tengo una responsabilidad con el país que va inclusive por encima de mi familia y por encima de los amigos. ¿Y cuando dice por encima de su familia, ¿se refiere a su hermano Antauro, por ejemplo? Me refiero a... Imagino que... Sinceramente, presidente, debe ser doloroso. Es doloroso. Es que el costo de ser presidente, ¿no? Que muchos no lo tienen, pero yo lo tengo que asumir. Y estamos trabajando así. Entonces, yo recibo críticas, en este caso, de diferentes actores políticos, etc., personalidades, pero mi responsabilidad, más que con ellos, es la responsabilidad con el pueblo. Y además, cuando se hizo... Cuando hubo estos apoyos en segunda vuelta, era porque nos estábamos enfrentando a un proyecto que venía, pues, de haber gobernado el país entre la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos y el robo, pues, y el aplanamiento de las instituciones del país. Está todo lo que... Los valores antidemocráticos. Entonces, obviamente, no había otro tampoco. Presidente, ¿es cierto que la prensa, los líderes de opinión, han puesto el tema de la candidatura de su esposa en la agenda? ¿No han sido ustedes? ¿Y ahora no lo pueden sacar? Es verdad. Pero el poblador de a pie también se pregunta lo mismo. Y, de hecho, son ellos a veces quienes... Ayer conversábamos con Nicolás, quien le han hecho las encuestas, pero acá no vemos a nadie en la lista posible de candidatos cuando no estaba. Entonces, ¿no cree usted oportuno descartar tajantemente de que su esposa no va a postular el 2016? ¿Por qué no decirlo ya? No creo que sea oportuno. Creo que todavía tienen que seguir discutiendo más. Que nos dejen trabajar. ¿Por qué tendría yo que sacarle las castañas de la hoguera a los que han puesto ese tema? Ellos no pueden salir. Han puesto un tema del cual no pueden salir mientras yo no diga algo o nadie no diga algo. Una pregunta bien personal. ¿Por qué tendría yo que hacerlo? Planteo en términos bien personales. ¿A usted le molesta esa expresión de Alan García? ¿Cómo es que dice Alan García? ¿La reelección conyugal? Yo creo que en el Perú somos muy adictos a conceptualizar sin meditar bien las frases, ¿no? Porque creo que está bien claro en la constitución política del Perú en el cual no hay una elección de la pareja. La elección es individual. El que postula la presidencia es una persona natural. No son dos personas. Por lo tanto, ese término no tiene ni ton ni son. Presidente, una pregunta más solamente sobre el tema, Nadine. La última desde mi parte. Y también va a caer en el terreno de las especulaciones, pero a veces es parte de las entrevistas. En un escenario en el cual su esposa no postula el 2016, una pregunta válida es ¿Usted dejaría de postular el 2021 para que ella postule? Seguimos en el tema de las especulaciones. Miren, ¿y qué pasaría si en el 2019 hay un cataclismo? Seguimos especulando, ¿no? Entonces, yo creo que el jefe de Estado, a diferencia de los opinólogos, tiene que hablar sobre hechos objetivos. Los opinólogos, ellos son expertos en armar escenarios hipotéticos y filosofan sobre ese tema porque de eso viven. Pero yo tengo que trabajar para resolver los problemas de la gente, los problemas puntuales. Si ellos tienen trabajo, si les están pagando bien, si han reconocido a su hijo, ¿no? Se ríen de acá, ¿no? Y ver el tema de la infraestructura.